Un saludo desde Camagüey para el colectivo de la revista y para la teleaudiencia del país que en este momento se encuentra en la sintonía. Le invitamos a un recorrido por el acontecer noticioso de este territorio del país y usted conocerá temas diversos como las indicaciones del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez en su reciente visita al territorio donde orientó incrementar la producción de alimentos. También le ofreceremos informaciones relacionadas con la celebración de los 60 años de la colaboración médica cubana a nivel internacional y también llevaremos a ustedes otras informaciones relacionadas con temas de interés de esta provincia agramontina. Quédese junto a nosotros porque ya comenzamos. Canal Caribe La ventana que cada lunes se abre desde Camagüey al Caribe Durante su reciente visita al territorio agramontina, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz Canel Bermúdez indicó en este territorio a aprovechar las potencialidades para incrementar la producción de alimentos. Los detalles en el siguiente reporte. En respuesta al llamado de la máxima dirección del país en su reciente visita al territorio agramontino de incrementar la producción de alimentos, en la Universidad de Camagüey, Ignacio Agramonte y Loinás, se realizó un encuentro entre investigadores y directivos del sector agrícola para potenciar desde la ciencia la obtención de viandas, hortalizas, granos, leche y carne. La actividad contó con la presencia del miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en la provincia, Federico Hernández Hernández, quien insistió en la necesidad de fortalecer la alianza entre la agricultura y la universidad para aplicar todas las investigaciones dirigidas a aumentar rendimientos, potenciar el uso de la tierra y hacer más eficaz el proceso de contratación. Después de concluido el encuentro, el máximo dirigente político de Camagüey, junto a directivos del sector agrícola, se dirigieron a la finca La Victoria en el municipio de Céspedes y propiedad del productor albérico Cervantes Cervantes, donde pudieron constatar sus excelentes resultados en la ganadería y se acordó el incremento en el precio de la leche después del cumplimiento del plan. La comitiva también visitó en territorio céspedeño la finca Los Fundoras, con nueve hectáreas de piñas sembradas de la variedad española roja, y donde se determinó el incremento de las áreas para la plantación incluso de otros cultivos, como melón y mango, dirigidos a la venta directa a la población en los mercados agropecuarios estatales y las ferias. Por último, el miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en Camagüey, Federico Hernández Hernández, y los directivos de la agricultura estuvieron en el proyecto de desarrollo local Victoria, perteneciente al productor Eloy Álvarez Reina, quien informó que acopia diariamente más de 600 huevos para la población de céspedes, y los visitantes se comprometieron a apoyarlo para incrementar la infraestructura, la cantidad de aves y los resultados. El camarógrafo Leagny Sedeño y Osvany Jiménez Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A partir de las importaciones que realiza el país, la empresa de grasas comestibles de Camagüey se recupera de las afectaciones del pasado año y reinició la producción de aceite comestible para la provincia de Camagüey y para otros territorios del país. Ampliamos en el siguiente reporte. La transportación de aceite a granel en carros cisternas hacia la planta procesadora de la ciudad de Camagüey permite agilizar el procesamiento de ese producto que se comercializa en las más de 900 bodegas del territorio, como parte de la canasta familiar correspondiente al mes de mayo. Están activados en la fábrica más de un turno de trabajo para la línea de bolsas de medio litro y el llenado de pomos de 5 litros. Todos los meses tenemos como prioridad darle cumplimiento al plan de producción, el cual depende de la entrada regular de las materias primas, para así nosotros poder crear brigadas de trabajo. El plan de este mes conta de 508 toneladas y hasta el momento, según la entrada de los bidones y los nylon disponibles para las bolsas, hemos cumplido 375 toneladas. El uso eficiente de las tecnologías de las líneas de producción y el esfuerzo de sus operarios permite recuperar el déficit de días anteriores. Este mes hemos empezado bien porque nuestra materia prima la tenemos en el almacén para tratar de llevar el producto a la población, tanto la canasta básica como las tiendas de divisa. Y mientras que existe la materia prima, aquí nuestro colectivo de trabajadores está trabajando hasta los fines de semana, las horas que sean necesarias. Nuestro personal se encuentra debidamente capacitado, conoce bien las normas de calidad, las aplica, se les controla, tanto por el personal de producción como por la parte de calidad. Además de las bolsas flexibles de medio litro para los módulos de reforzamiento alimentario que recibe la totalidad de los núcleos de la provincia, la empresa garantiza el suministro de este y otros formatos para las provincias de las Tunas, Ciego de Ávila, Santispíritus y Cienfuegos. La planta agramontina recupera los niveles productivos y su colectivo tiene previsto procesar este año 18 mil toneladas de aceite comestible, un producto que Cuba lo adquiere en el mercado internacional a un precio que supera los mil dólares cada tonelada. En Camagüey, Javier Lacaba y Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De inmediato les proponemos un resumen con otros hechos acontecidos en el territorio agramontino. Los trabajadores de la avicultura cubana celebraron en Camagüey su día en homenaje a la fecha de la fundación en 1964 del Combinado Avícola Nacional por iniciativa del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro. En el acto, varios trabajadores con una destacada trayectoria laboral y más de 20 y 25 años de labor ininterrumpida fueron merecedores de la distinción Marcos Martíz Rodríguez y se otorgó el sello Omar Cruz Trujillo a otro grupo de compañeras y compañeros con aportes relevantes. Por sus resultados integrales fueron distinguidas las empresas avícolas de Guantánamo, Granma, Ciego de Ávila y Camagüey. El Festival Provincial de Teatro Entre Gestos y Palabras del Movimiento de Artistas Aficionados tendrá lugar los días 25 y 26 de mayo en espacios institucionales y comunitarios de esta provincia. Esta tercera edición está dedicada al aniversario 45 del Sistema de Casas de Cultura al 40 del Grupo Olga Alonso de la Universidad de Ciencias Médicas y a los instructores Cecilio Montejo por la obra de la vida y a Donis Ordán por la ejecutoria pedagógica. El reconocimiento al humanismo y la profesionalidad de los médicos cubanos primó en el acto por el aniversario 60 de la colaboración médica cubana que tuvo lugar en esta provincia agramontina. Estos espacios de colaboración se iniciaron en Argelia el 23 de mayo del año 1963. Las hazañas realizadas por el personal de la salud de nuestro país son indescriptibles. A un grupo de profesionales de ese sector en Camagüey se les impuso la medalla de trabajador internacionalista por haber representado con honor a la isla en otras tierras y consagrarse a tan humana labor. Hemos cumplido cuatro misiones en diferentes países incluyendo América y el África. Es decir, la República Bolivariana de Venezuela, la República de Brasil, Timor-Leste y de última con el contingente Henry Rhee, la República de Sudáfrica. Cumplí misión en la República Bolivariana de Venezuela del 2014 al 2017 y bueno, representó para mí algo muy importante. Era como revolucionario y era un sueño que tenía cumplir con esa misión y por eso me sentí muy a gusto todo el tiempo que estuve trabajando allí y me recompensaron también con el sello 16 de abril que me lo otorgaron en el estado de Anzuate en aquella época. Y justamente en el aniversario 60 de la Constitución de la Colaboración Médica Cubana llega el reconocimiento a quienes, ante el ocaso que anunció el fin de los desvalidos, les llevan el aliento y la esperanza. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sobre la pasión de una familia dedicada al difícil arte de conservar objetos de valor patrimonial, trata el siguiente material periodístico. Emilio Adán Rosabal con orgullo muestra su reluciente auto, un Volga del año 1969 con casi todos sus componentes originales. Siempre ha sido patrimonio igual y se ha conservado. Las pequeñas modificaciones que tiene han sido por mejoras para él en condiciones de eso, pero estructuralmente es el mismo. Se le incorporó un juego de llanta con un rin de goma un poquito más ancho y se le modificó la caja que en vez de traerla al timón la trae abajo, pero es una caja quinta de la misma marca del auto, pero un poquito más mejorado. Así como este tesoro, la familia mantiene la vivienda que data de la primera década de 1900. La casa, ubicada en la calle Avellaneda, conserva alrededor del 60% de los objetos de la época. Es una casa construida por mi tatarabuela. Esta es la cuarta generación. Somos yo y mi hermana, cada uno con su matrimonio. Vivimos aquí en la casa y se ha conservado en su estructura arquitectónica tal y como fue diseñada. La carpintería, los pisos y todo eso son los mismos de la casa. Ha sido a través de un esfuerzo grandísimo. Desde mis padres, los cuales a veces les era hasta insuficiente para reparar la casa. Y bueno, con el transcurso del tiempo, todo ha llegado a concluirse y a disfrutar de esto que ustedes están viendo ahora. Existen los muebles como la vitrina, el aparador. Inclusive con vajillas de la época que disfrutó mi abuela, que se ha conservado hasta ahora. En la sala todavía existe el juego de sala con el que yo siempre me he identificado. Según mis padres, el juego de sala de toda la vida de la casa. Un espejo grandísimo, se llama Consola, se disfruta del piano y todas esas cosas se conservan. Siempre no hemos trazado ese estilo de no deshacernos de nada y conservar. A ellas se le han incorporado algunas cosas cerámicas de este artista que ya conocieron, que se llama Ramón. Cosas que se nos ocurrían a mí, a mi hermana, que fuera de acuerdo con la casa. Fiel a la cubanía, Emilio y su familia defienden lo tradicional. El auto espléndido, reluciente y casi original. La casona que alberga cada recuerdo de quienes aportaron la vida. Ani Almaguer Navarro para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta manera hemos llegado al final de este enlace informativo desde la tierra a Gramontina. En nombre de todo el equipo de labor, le agradezco su atención y les recuerdo que la próxima semana estaremos aquí mismo. Si quiere buscar otros contenidos informativos, puede visitar nuestro sitio web www.tvcamagüeyicrt.cu. Hasta un próximo encuentro.